¡Hola chicos! ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar cómo decorar sus útiles escolares para el regreso a clases. Primeramente vamos a necesitar unos lápices. Yo los pinté de blanco primero porque no quería ponerle mil capas de mi otro color que va a ir arriba. Así que píntalo blanco y ya que se seque puedes pintarlo ahora sí de color verde. Aquí estoy usando un verde bajito, medio neón. Puedes usar el verde que quieras. Y así es como nos va a quedar. Y ya después voy a agarrar un verde más fuerte del anterior que tenía y le voy a pintar unas rayitas a lo largo de mi lápiz. Y voy a hacer esto como unas cuatro rayitas alrededor de mi lápiz para darle dimensión y para que parezca un cactus. Ahora con un palillo y pintura blanca voy a pintar unas espinillas o las espinillas o como se les diga al cactus. Muy similar al video anterior que hice. Y así es como nos quedan nuestros lápices. Normalmente tienen las puntas ya rositas del borrador así que va a parecer un cactus. Pero yo lo que hice y como ustedes saben como me gustan los pompones, les puse un pompón arribita. Estos son los diferentes estilos que puedes hacer tu lápiz y se va a ver muy bonito. Ahora voy a agarrar un pedazo de corcho este redondito y lo vamos a pintar todo, todo de blanco. Ya que se seque, voy a agarrar pintura rosita e igual voy a pintarlo ahora de un color rosita, pero voy a dejar un poquito de la parte blanca afuera. Pero después agarras pintura verde y la pintas alrededor. Puede ser un verde más oscuro si ustedes quieren, este es el que yo tenía así que este fue el que yo utilicé. Y después agarré una esponjita y la corté en forma de semilla. Vas a agarrar pintura negra y vas a poner esto por toda tu sandía. Y ya después con un pincelito puedes rellenar las semillitas que quedaron así huequitas. Y ya después agarré otro pedazo de corcho y aquí lo que hice fue cortarlo en forma de aguacate, porque me encantan los aguacates. Este lo pinté de blanco y ya que se seque, después lo pinté de verde. Dejé un circulito en medio porque no lo vamos a cubrir, así que corté un círculo aquí ovalado y lo pegué a mi aguacate. Y esto es todo chicos, este lo pueden usar para pegar notitas, lo pueden pegar en su pared o lo pueden dejar como decoración en un escritorio, la verdad que se ven súper bonitas. Y finalmente para este siguiente es súper sensible. Lo único que hice con este cuaderno fue pintarla de color negro con esta pintura especial, este para que puedas usarla como un pizarrón. Esta pintura la venden en Fantasías Miguel y todo ese rollo. Y ya después si quieres puedes hacer un diseñito muy bonito. Este yo aquí hice un montón de rayas, coloreé uno de mis triangulitos, hice más triángulos, círculos, etc. Lo padre de este cuaderno es que puedes borrarlo y luego poner tu nombre de tu materia, tu nombre, lo que tú quieras. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios abajo para saber que les gusta este tipo de videos. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.